13 Reasons Why se queda sin protagonista. A días de lanzamiento oficial de la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix, 13 Reasons Why, Katherine Landford, quien interpreta al adolescente Hannah Baker, protagonista de la producción, anunció que ya no será parte de nuevos episodios. Hannah, te amo y te dejo ir, fue el mensaje de la actriz australiana de 22 años en su cuenta de Instagram. A todos ustedes, gracias por llenar mi vida de amor y luz. Este show siempre será especial en mi vida y sin importar dónde se encuentre Hannah, yo sé que voy a continuar con mi trabajo que será significativo y con un impacto positivo, así sea en cine, música u otra expresión de arte. Fue lo que comentó la joven en la red social y de esta forma la actriz descarta su participación en alguna tercera temporada. Este próximo 31 de mayo no te puedes perder la presentación de Leo Dan con orquesta, coros y mariachi. Ven y disfruta de esta leyenda de la música el próximo jueves con dos funciones, 7 y 9.30 de la noche en el Teatro de la Paz.